Y que es una realidad hoy y que no hay palabra para tanta felicidad de expresar lo que sentimos todos. Y bueno, agradecerle profundamente por nosotros, nuestras familias y bueno, para nosotros un cambio de vida total. Y bueno, y de ahí ver con el tiempo el desenlace de cada etapa del proyecto y agradecer al PMB y bueno, a la Intendencia, al Intendente Andrés Lima y bueno. Y que para nosotros como parte del gobierno uno de los compromisos principales que tenemos es el de poder colaborar, aportar y formar parte de la elaboración de esa política social en el desembarco, en el territorio, en la llegada a cada uno de los lugares, en la llegada a cada uno de los barrios y permitir la mejora de la calidad de vida de cada uno de ustedes y de nosotros. La mejora de la calidad de vida que pasa por el acceso a la vivienda, que pasa por el acceso al saneamiento, que pasa por la mejora del baño, que pasa por la igualdad de oportunidades y de posibilidades de cada uno de nosotros de acceder a una vida mejor. Y eso es política social. Y eso es lo que no queremos nosotros que se corte, no queremos que se recorte. Lo que buscamos es que la política social se profundice cada vez más para que a través de esa profundización en políticas sociales podamos estar incluyendo cada vez más a nuestros gurises en este sistema. La política del gobierno nacional y sobre todo del ministerio y sobre todo de la ministra es vivienda terminada, vivienda que se ocupa, después inauguramos y hacemos todo lo demás, pero lo que importa es que cuando la vivienda se termina, el vecino pueda ir a ocuparla y empezar rápidamente a disfrutar de esa vivienda. Y presentamos esta iniciativa y logramos los fondos, logramos los recursos y en el correr de este año 2019, Barrio Artigas va a poder observar cómo en estas calles que he mencionado se va a colocar cordón cuneta, vamos a construir cordón cuneta en cada una de las calles que he mencionado, se va a bitumenizar lo que hoy es tierra, donde hoy estamos pisando tierra, dentro de algunos meses va a haber bitumen. Y esta intervención, que seguramente debe ser la más grande desde que existe Barrio Artigas, la intervención más grande que hace el gobierno nacional y una intendencia en Barrio Artigas en cuanto a recursos, es clave que ustedes nos apoyen, es clave que ustedes estén cerca del equipo técnico que día a día, semana a semana, está trabajando.